Música Ella buscaba para la tos Si, es como el muérdago Es como el muérdago, es como el acebo Esos son árboles europeos La congrosa es nuestra, nativa de acá de la zona También hace pelotitas que cuando madura Se ponen rojitas Crescen un poquito más Cácerito Muy bien Bueno, Iris Esto me trae recuerdos de infancia Lo voy a mencionar La congrosa Porque nosotros Había un árbol en las vías de San José Y una vecina buscaba congrosa Ella la usaba para la tos Ahora me vas a contar vos si sirve o no Pero nos hacía caminar no sé cuánto Para encontrar el árbol que había Y de ahí traer toda una tradición La congrosa Sí, la congrosa Tiene varias propiedades medicinales Primero es un árbol nativo Nos va a recordar al muérdago Mucha gente por ahí la va a confundir con el muérdago El muérdago suele tener las hojas más oscuras Y más gruesas Esta es una planta nativa Que la vamos a encontrar desde nuestra zona Y hacia el norte Misiones El Paraguay Sur de Brasil El muérdago es europeo El acebo también Y tienen otras propiedades La congrosa Tiene la propiedad por ahí de ser desinflamante Se usa Como vos dijiste Para el sistema respiratorio Para el sistema digestivo Como antiácido Como protector del sistema digestivo En cuanto a las úlceras gastrointestinales También poder aliviarlas Restablecerlas Desinflamatorio en general De todo el organismo O sea, también se puede Por ejemplo Hacer un baño de congrosa Para chicos chiquitos Que tienen distinto tipo de inflamaciones Ya sea digestivas O respiratorias O por ahí de la piel También Se puede usar en ese caso Te digo La congrosa Es una de las cuatro plantas Que el Ministerio de Salud De la Nación Autorizó En la provincia de Misiones A que los médicos La puedan prescribir Como si fuera cualquier remedio Porque allá en el 2001 Cuando hubo desabastecimiento De remedios Porque la gente la conocía La reconocía Es una planta muy usada Para infusiones De cocciones O distintos preparados Que se puedan hacer Como antiácida Y desinflamante ¿Cuáles eran las otras tres plantas? Bueno, la pasionaria La caléndula La carqueja Estaban dentro de esas plantas Para distintos usos ¿No? Los nervios También desinflamantes Para el hígado Pero de ahí La importancia Del estudio Dentro de la farmacopeia Argentina De las propiedades De este arbolito ¿No? Es un arbolito nativo ¿Tú los pueden consumir La congrosa? La congrosa Por ahí No está muy Muy recomendada En los embarazos Pero Es bien tolerada Es de la familia De la yerba mate A veces También se suele Confundir un poco Los árboles Bueno, por supuesto Que la yerba mate No tiene estas espinas Pero se puede usar A veces Como Adulterante De la De la yerba mate Las hojas De congrosa Por supuesto Hablando Desde El estudio De uno De perito mercantil Y de las cosas Que alteran A las otras cosas Dentro del comercio ¿No es cierto? Que lo que estaría mal De por sí Tiene tantas propiedades Por su cuenta Que es bueno Tomarla Mezclada Con yerba mate O sola O en tintura madre En gotitas Para todos estos Usos ¿La hoja se consume O se hace la infusión Así como está Verde O hay que Hay que desecar O hacer algún proceso? Se puede usar Fresca O se puede usar Desecada Bien Siempre hablamos Que el desecado Es al aire Y a la sombra No se deshidratan Las hierbas medicinales Como se deshidratan Las frutas Que se esfuerza El proceso El sol O en uno Y ahí lo que tenés Al lado de la congorosa Es Es una tintura madre Es un macerado Hidroalcohólico De la planta A veces uno dice Las infusiones Cuando uno infunde Una planta En una taza Con agua Un ratito Puede extraerle Aceites esenciales Y algunas propiedades Desinflamantes Cuando hervimos Mucho tiempo Los aceites Se van a quemar Se van a perder Pero vamos a extraer Minerales Y otras propiedades Lo que es la tintura madre Haría los dos procesos Juntos Porque es algo Que no lleva calor Que se pone en maceración A temperatura ambiente Entonces Se van a extraer Aceites Se van a extraer Los primeros Las propiedades Más volátiles Y también Minerales Y taninos Y otras cosas Más profundos ¿No es cierto? Bien Perfecto Así que también podemos Tener eso Y cómo lo consumimos Si estos se toman Eso estaba por decir Se toman gotitas Diluidas en un vaso Con agua Depende del tratamiento O para qué se lo va a usar Pueden ser 10, 15, 30 gotas ¿Cómo anda de sabor La congorosa? La congorosa Casi no tiene sabor Como te decías De la familia de la yerba Es muy parecida Y es una particularidad Que cuando la ponemos En el agua del termo La va a ir tiñendo De rojo ¿Esa hoja Tiñe de rojo? Esta hoja Va a ir tiñendo de rojo El agua del termo Porque nosotros Vamos a ir cebando Y vamos a ir viendo Que el líquido Va a ir Tiñéndose De rojo Inimaginable Otra característica Sí, tal cual Bueno, Iris Muchas gracias Creo que dijimos todo ¿Quién puede? ¿Quién no puede consumir? ¿Para qué sirve? Sin entrar en detalles químicos Claro Exacto Bueno, Iris Muchas gracias por traerme para mí Este recuerdo de la infancia De la congorosa Gracias